¡Hola, Matías! ¡Qué suerte que viniste! Estaba por llamarte para que vinieras a jugar. ¿A jugar? ¡Genial! ¿A qué quieres jugar? ¿Te gusta pintar? Sí, me gusta. Bueno, entonces nos divertiremos. ¿Qué tienes en esa caja? Es algo que mi papá compró en la carpintería de aquí cerca para regalarle a mi hermano menor en su cumpleaños. ¡Qué extraño! En general, esos regalos se compran en la juguetería. Mira, son muchas maderas de distintas formas para que él arme torres, casas y lo que quiera. Son muy bonitas, Nati, pero más que maderas yo las llamaría cuerpos geométricos. Ya tuvo que salir la geometría. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Quiero pintarlas de diferentes colores para que queden más bonitas. Aquí tengo pinturas, pinceles y todo lo que necesitamos. Bien, a pintar entonces. Yo empezaré por esta, que parece el techo para una torre. Se llama cono, Nati. Cono, espero recordarlo. Yo me encargaré de este cubo. El cono no se queda quieto. ¿Por qué tú, en cambio, trabajas tan tranquilo? Pues es una cuestión de caras. ¿Cara? ¿Me pinté la cara? No, Nati. Creo que será mejor que repasemos lo que aprendimos en la escuela. Niños, miren los objetos que puse sobre la mesa. Los hay de todas las formas y todos los colores. ¿Podemos tocarlos? Haremos algo mejor. Obsérvenlos y yo les haré algunas preguntas. Sí, maestra. Empecemos. Bien, veamos. ¿Qué pueden decir de los cuerpos que ven? Algunos tienen como bordes. Unos tienen más y otros menos. El fucsia, que es el color que más me gusta, no tiene ningún borde. Algunos pueden quedarse apoyados en la mesa. Según cómo se los coloque, depende de la... ¿Cómo se llama la parte con la que se apoya? Cara, Nati. Algunos cuerpos tienen caras. Lo que yo veo es que hay cuerpos que tienen solamente caras. Otros tienen algunas caras y el fucsia no tiene ninguna. Aquí hay uno raro. Tiene una sola cara redonda y del otro lado tiene una punta. Este tiene solo seis caras cuadradas. Si no fuera tan grande, diría que es como los dados, ¿no? Exacto. Muy buenas observaciones. Bien, ahora sí podemos organizar bien el trabajo. Sí, Mati. Ahora sí lo veo claro. Tú pintas todos los cuerpos que ruedan y yo los demás. No, vamos a repartirlos mejor. Está bien. Tenemos por un lado los de caras curvas, esfera, cono y cilindro. Son tres, pero como en el juego viene una esfera grande y una pequeña, podemos pintar una cada uno. Bien, ahora los de caras planas. ¿Recuerdas cómo se llamaban? También los vimos. Poliedros. Eso es. Primero las pirámides, cuyas caras son triángulos. Bien, hay cuatro que son diferentes porque una tiene tres caras, otra cuatro y otra cinco. No son nada descaradas, ¿eh? Estas son las más fáciles de pintar porque las apoyo sobre sus bases y las sostengo apoyando mi dedo sobre sus vértices. Recuerda que ese vértice donde se juntan todas las aristas se llama cúspide. Y por último los prismas, cuyas caras son cuadriláteros. Y de este modo, los cuerpos geométricos que ruedan y no ruedan, todos bien pintados. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy. Celebrando el conocimiento.